Hola, buenas tardes Gustavo, un placer estar por aquí y muchas gracias por la invitación obviamente. Gonzalo, realmente es interesante hablar contigo porque nos interesaba poder profundizar sobre la salud pública y en este momento en el cual la pandemia ha sacado a la luz una cantidad de fenómenos es un momento más interesante aún para plantear algunas de estas cuestiones en donde a veces el eje se corre de analizar bajo la mirada de lo que sucedió con el neoliberalismo en todos estos años en los países de la región que decididamente parecen haber construido sistemas de salud no solamente muy eficientes sino que excluyen a gran parte de las sociedades y sobre todo a los sectores más vulnerables. Entonces en ese sentido ¿cuál es tu análisis del fenómeno de la pandemia pensando en salud pública con años y años de neoliberalismo? Bueno, sin duda uno pudiera, claro, la pandemia, vos lo sabés que la pandemia global y las epidemias particulares, es decir, porque nuestras territorialidades latinoamericanas y caribeñas transitan diversas epidemias dentro de lo que se conoce comúnmente como el concepto de pandemia global, digamos, y en ese marco sin duda los sistemas de salud son una de las grandes encrucijadas tanto para la respuesta a la emergencia de salud pública del SARS-CoV-2 como para lo que le venía ocurriendo a los sistemas de salud latinoamericanos y caribeños. O sea, uno, claro, muchas veces se puede quedar rápidamente en lo que estamos viendo hoy, que serían como una especie de acelerados arreglos institucionales en lógica de preparación que se le fueron haciendo a los sistemas, es decir, agregar camas, agregar ventilación mecánica, digamos, contratar nuevos personal sanitarios para una respuesta de salud pública en un sistema, en sistemas de salud que, de alguna manera pudiéramos decir muy rápidamente, estaban crónicamente desfinanciados, fragilizados, estratificados, segmentados, financiarizados, es decir, Latinoamérica y el Caribe venían en un tránsito y en un proceso sobre sus sistemas de salud, digamos que de alguna manera con una creciente pérdida de capacidades de cuidado y de protección de la salud de la sociedad, digamos, ¿no? Y me parece que en ese nudo crítico, en ese eslabón crítico, como le decimos, de alguna manera es donde nos encontramos que los sistemas de salud muy rápidamente hay que prepararlos de alguna manera, como decimos en emergencias de salud pública y desastres, como una especie de actividad de paracaidistas, ¿no? Donde se bombean recursos financieros, humanos y médicos sanitarios para, de alguna manera, apagar un brote epidémico, una emergencia de salud pública, sofocar un incendio de una crisis epidemiológica, que busca, de alguna manera, mitigar en algo la distribución, la tendencia, la frecuencia de una enfermedad en un momento particular, pero que obviamente no aborda sistemáticamente los procesos que están estructurando las formas de vivir, enfermar y morir, es decir, las formas de vivir, trabajar, diría yo, enfermar y morir, y por otro lado, digamos, pudiéramos decir también todo lo que nos ocurre en términos de las condiciones también, digamos, de los sistemas de salud y de los sistemas de atención como formas de respuesta a las necesidades sanitarias. En este sentido, Gonzalo, la verdad que vos hiciste muchos aportes al observatorio Pensar la Pandemia de Claxo desde el inicio, con miradas muy agudas sobre lo que está pasando, digo, y con el plus de trabajar desde las ciencias sociales, pero tener una mirada muy profunda sobre la salud pública y los sistemas de salud. Y uno de ellos habla sobre 3 encrucijadas para el pensamiento crítico en salud. A mí me interesaba, por ahí, arrancar con la primera, que es esto de la teoría crítica en salud y sus intersecciones con el pensamiento crítico latinoamericano, porque a veces da la sensación que desde determinados sectores de salud, inclusive de las llamadas ciencias duras, se busca algo así como una mirada supuestamente objetiva, corrida de las lógicas de la política, de pensar críticamente en cómo se avanzan con esas cosas. Entonces, me interesaba, primero, que nos expliques qué es esto de la teoría crítica en salud y cuánto nos puede servir para analizar el fenómeno de la actualidad. Bueno, digamos, sin duda, para que lo digas, esa encrucijada, digamos, de alguna manera, de lo que yo llamo la parálisis de la ciencia crítica sanitaria, es de alguna manera como en el tránsito de la pandemia global y de las epidemias o de los riesgos epidémicos en Latinoamérica, de alguna manera el gobierno, ¿no?, el gobierno en términos de capacidad, digamos, de preparación, de respuesta, de intervenciones sociosanitarias sobre las epidemias, de alguna forma en Latinoamérica y el Caribe ha habido una preeminencia de la expresión de lo que conocemos como la ciencia biomédica clínica individual. Es decir, esta ciencia que, de alguna manera, y lo que llamamos en salud, en medicina social o en salud colectiva, la enfermología pública. Digamos, ¿qué significan estos dos conceptos? Básicamente, la centralidad de comprender el proceso de salud-enfermedad, en realidad, digamos, como un fenómeno estático, de, digamos, curativo, asistencial, biologicista, individual, digamos, donde todos los saberes y conocimientos circulan en la ciencia del individuo clínica, la biomedicina, o bien, como ya Foucault, de alguna manera, nos lo decía en aquel texto del nacimiento de la clínica, también una especie de enfermología colectiva que va a ser eso que después conocemos como salud pública para tratar de controlar las enfermedades en las poblaciones y supuestamente prevenir ciertos riesgos. Esos dos, digamos, pudiéramos decir paradigmas el biomédico y el enfermológico sanitario son los dos paradigmas que, de alguna manera, hegemónicamente, se encuentran actualmente en el gobierno de esta pandemia, ¿no? O sea, todo lo que conoce, por eso, digamos, centralmente, cuando uno ve las respuestas que se fueron dando, ¿no? Primero en el diseño, ¿no? Si uno mira y revisa, ahora estamos terminando una investigación donde uno estamos revisando todos los comités operativos de emergencia de salud pública, que vendrían a ser lo que en algunos países se llaman comité de expertos o comité de crisis o comité de emergencias, el diseño de esos comités, uno va a encontrar una gran preeminencia, ¿no? De toda esta ciencia individual clínica, digamos, que claro, el problema de esa ciencia individual clínica es que el saber biomédico, digamos, en esta pandemia o en esta epidemia, trascendió el mundo de la enfermedad. Es decir, ese saber biomédico tiene capacidades para el tratamiento individual, asistencial, curativo en un establecimiento de salud, pero ese modelo biomédico se ofreció como pertinente para producir conocimiento y diseños de salud pública para responder a epidemias y emergencias en la sociedad. Entonces, en esa encrucijada nos encontramos con todas estas situaciones de lo que yo llamo ahí un poco, ¿no? Como una especie de transferencia de los protocolos de control de infecciones hospitalarias al resto de la sociedad. Todo lo que estamos haciendo sería largo de explicar. Una especie de neohigienismo que no es nuevo. A ver, yo hace muchos años que trabajo en emergencias y desastres en África, en América Latina y el Caribe. Esto no es una tendencia nueva. Lo que ha ocurrido, digamos, es que en esta pandemia en particular se han acelerado y se han puesto como, digamos, simbología y mucha más visibilidad pública. Entonces, se le plantea a nuestras sociedades latinoamericanas y caribeñas que toda la respuesta a una epidemia de salud colectiva, digamos, básicamente transita en la responsabilidad individual, en las conductas particulares o singulares y en una especie de higienización, digamos, pudiéramos decir radical o biohigienización radical en contextos de lo que ya todos ustedes vienen hablando en claxo de sociedades excluyentes, inequitativas, mal sanas y en sistemas de salud profundamente neoliberalizados, digamos. Entonces, este saber biomédico clínico individual rápidamente excedió la explicación y el estudio del mundo de la enfermedad, digamos, en términos clínicos individuales y singulares para ofrecerse como pertinente para producir conocimientos sobre la salud y la calidad de vida de la sociedad. Entonces, de ahí apareció toda esta terapia de shock y me parece que ahí la ciencia crítica latinoamericana, que es un poco el encuentro entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud, de eso se trata la medicina social y la salud colectiva como paradigmas del pensamiento crítico en salud. De alguna manera, yo, digamos, en ese artículo decía, bueno, fuimos un poco colonizados por la secularización extrema de estas especies de verdades únicas, repetibles, totalizantes y que solo hace falta comprar el enlatado, hacer la fase y repetirlo y que a todos nos va a dar más o menos el mismo resultado. Ese arsenal teórico, de alguna manera, no nos permitió ver el devenir de lo general, lo particular y lo singular de, digamos, de la crisis epidemiológica, de tener que pensar una epidemia en su contexto particular, en el momento particular, en una población particular y que de alguna manera lo que nosotros decimos ahí, digamos, de recuperar una ciencia crítica significa en gran medida que la salud colectiva y la medicina social no giran en los presupuestos solo de mirar la enfermedad y la muerte, sino reflexionar en construir saberes sobre la salud y la vida, es decir, cómo generar y producir procesos protectores dentro de la sociedad y que de alguna manera, digamos, esa enfermología pública como agente del Estado, digamos, con toda la matriz biopolítica de controlar, vigilar, erradicar todo ese lenguaje militar, de alguna manera muchas veces se encuentre impotente a la hora de querer controlar poblaciones y controlar sociedades, digamos, cuando en realidad la salud colectiva plantea que los procesos de salud o enfermedad son, digamos, de alguna manera procesos sociales históricamente determinados por las formas de, diríamos, de cómo uno vive, se enferma y se muere, ¿no? Y que me parece que, de alguna manera, en ese artículo lo que nosotros planteábamos era cómo recuperar esta perspectiva de salud colectiva, esta perspectiva de medicina social, cómo, de alguna manera, digamos, ir al encuentro de esta, digamos, ciencia crítica en salud, digamos, que de alguna manera ha quedado un poco paralizada en esta especie de tsunami biomédico, enfermológico, digamos, ¿no? Gonzalo, en el medio de todo esto es imposible no preguntarte, digo, cómo analizás el fenómeno de la investigación o las investigaciones para llegar a la vacuna en este contexto de lo que vos hablabas, en donde tiene la lógica de juego político, de presiones muy fuertes, pero también la lógica de pensar, digo, lo pensaba en lo que vos estabas diciendo recién, algo así como que, bueno, comprando el paquete de la vacuna ya estaría resuelto todo el problema, cuando entiendo que, inclusive, sin pensar ni siquiera en cómo, qué va a pasar en cada una de las sociedades, también hay que pensar, digo, en cómo va a llegar a cada una de las sociedades esa vacuna y esas cosas, digo, cómo analizás este fenómeno que parece más como de el marketing en salud, rápidamente resolver y volvamos a la normalidad cuando llegue la vacuna que es una posibilidad concreta y real. Sí, sí, y en algún momento me gustaría después retomar algo de los sistemas de salud. A mí me parece que con el tema de la vacuna está pasando algo de eso que voy a comentar, ¿no? O sea, me parece que sería largo de explicar, ¿no? El complejo médico-industrial farmacéutico, digamos, es un complejo que tiene, digamos, intereses económicos que incluye una serie de industrias, la industria farmacéutica, técnico-política, de producción de insumos, de servicios, de hospitales, y ese es el complejo, es decir, no es que la vacuna la está gobernando, digamos, ¿no? Digamos, la vacuna la está gobernando lo que decía Bishop, el filantrocapitalismo sanitario, digamos, ¿no? El filantrocapitalismo es que en toda, digamos, causa, digamos, de solidaridad, de ayuda, incluso en el campo de la salud, también hay espacios para maximización de capital, también hay espacios para maximización de ganancia, digamos, ¿no? Entonces, en esa dinámica uno tiene que entender, digamos, que primero es, digamos, estamos hablando de un complejo industrial farmacéutico donde, digamos, en gran medida, casi el 50% del mercado farmacéutico global lo gobiernan 17 multinacionales de las Big Pharma que dos de ellas están dentro de los que están en competencia, ¿no? Básicamente, AstraZeneca y Pfizer son dos grandes, digamos, de los motores de estas Big Pharma que de alguna manera, digamos, representan más del 51% digamos, de todo el mercado farmacéutico global. Ahora, esta industria farmacéutica mundial sigue siendo uno de los grandes sectores de acumulación de capital, de ganancia extraordinaria y de toda una dinámica de concentración de mercado. Entonces, ya antes de irme un poco a explicar eso, me parece que con respecto a la vacuna lo que a nosotros nos, digamos, lo que a uno le tiene que preocupar es, uno, en primer lugar, qué ha estado pasando con el acelerado proceso de privatización dentro de, por ejemplo, el programa mundial de vacunas, el Gavi, que hoy el 60% del Gavi que depende de la Organización Mundial de la Salud, el 60% está financiado por la propia industria farmacéutica. Eso significa, digamos, ya te lo imaginarás, que en los comités de expertos, es decir, en los comités de expertos para la discusión de una vacuna, de un fármaco y demás, está sentada, digamos, la propia industria poniendo a sus expertos, digamos, ¿no? O sea, y en esa dinámica, digamos, lo que uno diría, el negocio principal de la vacuna para que se entienda no es la venta individual de mercadeo particular, los negocios de las vacunas son en realidad lograr que la vacuna sea incorporada a los calendarios de vacunación obligatorio, digamos. Entonces, lo que yo me preocuparía sobre esta vacuna en particular, que están en distintas pruebas experimentales y que deberán, digamos, comprobar su eficacia en la fase 3 donde están tanto la de Oxford con AstraZeneca, la de Moderna terapéutica de Estados Unidos, lo de Moderna es muy interesante, después lo podríamos en otro momento hablar, Pfizer, pero también la China, ¿no? La Biotech, la del Instituto de Productos Biológicos Chino, la propia de Rusia, lo que a uno le preocupa es que en esa disputa geopolítica, ¿no? Pareciera que Occidente, es decir, incluso diría América Latina y el Caribe, primero, todas y todos estamos descoordinados y desintegrados regionalmente, compitiendo a ver a dónde compro más dosis y Argentina y México haciendo un paquete, Brasil otro, Centroamérica otro y en este sentido, digamos, volver a poner en el centro que esa vacuna tiene que ser un bien público global, digamos, para la garantía de su acceso, digamos, ¿no? Es decir, de alguna manera me parece que el riesgo mayor sobre la vacuna es que en esta maximización de competencias geopolíticas y competencias del mercado farmacéutico terminemos todas y todos aunque nos parezca muy barato, terminemos todas y todos comprando ese ensayo Solidarity y fortaleciendo una especie de fórmula mágica sabiendo que además después habrá que haber las readecuaciones de qué efecto tiene en la aplicación poblacional mundial, ¿no? Gonzalo, vos querías ampliar algo con respecto a los sistemas de salud y te lo agrego en realidad con la última pregunta, digo, ¿qué pensás entonces? Porque hiciste un panorama, ¿no? Un panorama que es complejo, del cual se habla poco en general en muchos medios de comunicación porque recordemos que las farmacéuticas más allá de ser de las empresas más importantes del mundo son de los auspiciantes más importantes de casi todos los medios de comunicación, entonces es complejo hablar del entramado más allá de que uno espera con mucha expectativa que exista una vacuna que pueda sacarnos de estas lógicas que nos han cambiado parte de la vida cotidiana sin pensar que una vuelta a la anterior normalidad fuese algo positivo en lo más mínimo sino pensar en nuevas construcciones pero en esa lógica de pensar en nuevas construcciones entonces ¿cuáles serían algunos de esos puntos que considerás que en los sistemas de salud tienen que pensar incorporar para pensar en modificaciones que no solamente nos permitan estar como alerta ante una posibilidad de el efecto pandemia que vivimos hoy sino a transformar en sistemas de salud que realmente sean más democráticos que tenga los cuales la gente tenga más acceso y llegada ¿cuáles serían esas modificaciones y cuáles serían algunas de esas modificaciones? No, sin duda en lo que decís volviendo a los sistemas de salud es decir porque digamos el SARS-CoV-2 no fragilizó desmanteló digamos privatizó y fragmentó a los sistemas de salud fueron las reformas básicamente los dos ciclos de reformas comandadas por el Banco Mundial el Banco Interamericano de Desarrollo y la propia Organización Panamericana de la Salud en América Latina y el Caribe entonces los sistemas de salud pueden ser reproductores y cristalizadores de las desigualdades sociales en salud que hoy tenemos en América Latina y el Caribe pero también los sistemas de salud podrían ser grandes dispositivos exitosos para enfrentar de alguna manera reducir y transformar las condiciones sociales de vida entonces uno de los primeros que diría es decir lo que estoy tratando de decir que los sistemas de salud pueden jugar un papel clave en ciudadanización es decir en igualación no solo de derechos sino de materialidad de la vida y también dinamizando bienestar calidad de vida es decir pensando los sistemas de salud en los cuatro eslabones de la protección de la vida hoy que son el cuidado las pensiones la seguridad social y lo socioambiental y me parece que ahí hace digamos necesariamente tenemos que pensar la necesidad de descolonizar yo diría las teorías y las políticas sobre los sistemas de salud es decir latinoamérica hoy post pandemia tendrá la oportunidad o bien digamos de mantener digamos y de seguir trabajando en el registro que nos han planteado los organismos internacionales y parte de toda la dinámica del diseño de política pública en la región que es esta idea de las reformas a los sistemas de salud entonces digamos yo lo que yo te diría muy rápidamente mi mensaje sería digamos eliminemos la palabra reforma en el sentido de que todo el reformismo a los sistemas de salud ha sido un reformismo funcionalizado obsoleto respondiendo a una pudiéramos decir a una agenda sanitaria del complejo político liberal y desarrollista en la región y me parece que estamos en una posibilidad de abrir una etapa de lo que pudiéramos llamar refundación de los sistemas de salud es decir como digamos los sistemas de salud en latinoamérica y el caribe fueron reconfigurados por el neoliberalismo es decir fueron reconfigurados porque fueron convertidos nuestros sistemas de salud en mercados desregulados de coberturas diferenciales con aseguramientos fragmentados con dinámicas de estratificación y de fragmentación de servicios y esto digamos me parece que se resuelve saliendo de la idea de que los sistemas de salud son un aparato burocrático del estado externo de la sociedad es decir tenemos que volver a reapropiarnos por las sociedades de nuestros sistemas de salud es decir conocer desde el sur desde la especificidad de las necesidades en latinoamérica y el caribe de alguna manera construyendo un horizonte de lo que yo diría el horizonte de la refundación de los sistemas me parece que lamentablemente la pandemia y pospandemia pudiera dar una ventana de oportunidad claro todos ya sabemos la ventana más compleja la ventana del capitalismo del desastre del retroceso de todo lo que el capitalismo es capaz de hacer en una pos emergencia como diría Klein o como diría Wendy Brown de convertir toda necesidad del ser humano en una empresa rentable pero también tenemos una posibilidad en América Latina y el Caribe digamos luego de haber visto lo que eran estos sistemas de salud es decir lo que teníamos como sistemas de salud que un poco ha quedado fuera de la discusión porque seguimos discutiendo arreglos institucionales como el Frankenstein cuántas camas le ponemos cuántos ventiladores y demás sino salir a una idea de cómo refundamos esos bienes públicos colectivos y comunes para que realmente proteja para que primero para que promuevan salud es decir para que construyan salud en los territorios las comunidades los barrios segundo para que digamos para que produzcan salud de forma intercultural es decir en toda la diversidad sociocultural latinoamericana y digamos y obviamente con perspectiva de género y tercero porque efectivamente hay una adversidad en lo material y en el financiamiento de que la expansión la universalización de bienes públicos como sistemas universales de salud públicos garantes digamos de ciudadanía de derechos significa repensar el estado y me parece que ese es un poco la digamos la ventana de oportunidad pero también la encrucijada que nos abre la pospandemia digamos y nos abre y nos abre y nos abre Gracias.